Aprobado por el Congreso el equilibrio de poderes. Se mantuvo la estructura. No reelección presidencial ni ninguna otra clase de reelección. Los que aspiren a corporaciones públicas y queden segundos en votación, automáticamente ocuparán otras curules. Les explicamos. Deben hacer uso, ejercicio del derecho fundamental de la oposición. Autoridades de Bogotá respondieron en el Senado por la inseguridad en Transmilenio. Nosotros estamos, digamos, 800 capturados, todos inicializados. En S Noticias, en el Golfo de Morrosquillo, con la Comisión de Ordenamiento Territorial. Alerta por el daño ambiental. Más que hacer hoy un señalamiento de responsabilidades en autoridades nacionales o empresas privadas como Ecopetrol. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Repartiendo chocolate y pan, encontramos al sur de Bogotá un grupo de personas caritativas con los más desfavorecidos. Hay muchos niños que no tienen con qué tomarse un vaso de chocolate, algo caliente, y ellos hacen una labor excelente. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. La reforma al equilibrio de poderes fue conciliada por voceros de Cámara y Senado y se espera que la próxima semana sea votada en las plenarias respectivas. Según el senador Hernán Andrade, coordinador ponente, la reforma mantuvo su estructura central como la eliminación de la reelección. Asimismo, la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura. No fueron aprobadas las listas cerradas y el Senado regional. Eliminación de la Comisión de Acusaciones para todos los efectos menos para presidente y entonces un nuevo trámite para responsabilidad política con la creación de la Comisión de Aforados y un nuevo trámite más expedito para el juicio criminal contra los aforados. Precisamente sobre la reforma al equilibrio de poderes, nuestra directora Susana Lievano habló con uno de los ponentes. Con el senador Eduardo Enríquez Maya vamos a hablar de la reforma al equilibrio de poderes y del aporte del Partido Conservador a esta importante reforma para el país. Dos fueron los aportes del conservatismo, el de la prohibición de la reelección presidencial y si en el futuro se quiere modificar esta norma, el Congreso no tendrá competencia. Y el segundo tema, el que tiene que ver con el régimen de la oposición. El segundo en votos para la presidencia de la República será reconocido como senador. El segundo en votos para la vicepresidencia de la República será reconocido como representante de la Cámara. El segundo en votos para la gobernación será reconocido como diputado. Y el segundo en votos para la alcaldía será reconocido como concejal. Pero estos nuevos servidores del Estado, por mandato constitucional, deben hacer uso, ejercicio del derecho fundamental de la oposición. En el caso de que, digamos, esas personas no llegaran a aceptar, digamos, esa postulación automática a esos cargos... Le tendrá que explicar al pueblo, al que lo eligió o al que lo quiso elegir. Estos nuevos cargos, digamos, para quienes obtengan esa votación, esa segunda votación, son para estas elecciones de octubre. Dos explicaciones con esta pregunta. No se aumenta un solo concejal, no se aumenta un solo diputado, se aumenta un senador y se aumenta un representante. Y tan pronto como así sucede, entra en vigencia esta reforma constitucional, se aplicará para las elecciones del mes de octubre. Gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. El sistema masivo de transporte de Bogotá, Transmilenio, pasó al tablero en la Comisión Segunda del Senado, donde desafortunadamente no se despejaron todos los interrogantes sobre la inseguridad para los usuarios. Tenemos que hacer el cambio trascendental y el cambio trascendental es el metro. El propio gerente de Transmilenio reconoció que el sistema se quedó corto para atender tanta demanda. En su inicio estaba diseñado para movilizar un millón cuatrocientos mil pasajeros por día y hoy supera los dos millones. Dijo que es urgente ejecutar los nuevos transportes masivos del futuro. Si de ser necesario y Transmilenio tiene que hacer el metro o tiene que hacer los trenes de Sergianías, está dispuesto a hacerlo porque cuenta con el personal técnico y con la capacidad de hacerlo. Frente a la inseguridad en Transmilenio, el comandante de la Policía Metropolitana dijo que el hurto a celulares es el mayor delito, pero que trabajan para contrarrestarlo. Tenemos 1.900 policías en el servicio y los números están mejorando. Las estadísticas están mejorando bastante. Durante el debate también se denunció que bandas criminales operan en el sistema. Nosotros este año llevamos 800 capturados, todos judicializados. Vamos a ir trabajando en el tema con inteligencia, vamos a ubicarlos y a prenderlos de los jueces. Actualmente Transmilenio cuenta con ocho portales, 137 estaciones y nueve troncales a lo largo de 112 kilómetros. Arreglar toda la infraestructura deteriorada le costaría a Transmilenio 82 mil millones de pesos. Durante un debate de control político, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas escuchó la dura situación de quienes llegan a la capital en busca de nuevas oportunidades. Según el Registro Único de Víctimas, a Bogotá han llegado en los últimos años más de 620 mil desplazadas por el conflicto armado. En el caso de muchas víctimas hemos tenido que pasar por el trabajar en la calle, dormir en el suelo, tener que hacer labores para las que realmente no estábamos preparados. La directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aseguró que en Bogotá se está trabajando para brindarles mayor atención. Ellas están diciendo, nosotros no somos mendigos, nosotros no queremos vivir de una ayuda humanitaria, queremos tener empleo, tener vivienda, tener oportunidades. Las víctimas aseguran que la mayoría tienen empleos informales que les genera escasos recursos económicos. La problemática en este momento es la falta de vivienda, que realmente es lo que más estamos trabajando. La comisión de seguimiento que preside el senador Juan Manuel Galán se comprometió a seguir escuchando a las víctimas. NS Noticias estuvo en Coveñas, en el departamento de Sucre, con la Comisión de Ordenamiento Territorial que debatió sobre el derrame de crudo en el Golfo de Morrosquillo. El derrame de crudo en el Golfo de Morrosquillo y el impacto ambiental en una población que depende del turismo y la pesca fue el debate de la Comisión de Ordenamiento en Coveñas. Ese monitoreo que se hace a través del debate y el control político, que debe hacer en este caso la Comisión de Ordenamiento, le permitirá seguramente al ciudadano tener ya unos elementos de juicio y seguramente también se tomarán los correctivos por las autoridades nacionales y locales cuando sea de lugar a ser. Una situación que quizá ha mejorado, pero no se ha solucionado por completo. Más que hacer hoy un señalamiento de responsabilidades en autoridades nacionales o empresas privadas como Ecopetrol, yo creo que hay que hacer un ejercicio ponderado de las razones y de los hechos que tienen cada uno para lograr cumplir sus metas dentro de lo que debe ser el desarrollo de la ecoregión del Golfo de Morrosquillo. Mientras la Comisión de Ordenamiento continuará haciendo seguimiento a esta problemática que golpea fuertemente la calidad de vida de los pobladores de la región. El proyecto para que los trabajadores decidan voluntariamente si laboran durante tres días festivos tuvo una modificación en su ponencia. Según el senador Jimmy Chamorro, autor del proyecto, los trabajadores que decidan laborar tres festivos del año podrán acumular estos días para la semana del receso escolar y así compartir más tiempo con sus hijos. Nosotros estamos pidiendo que en estos tres casos no se traslade al lunes inmediatamente al siguiente, sino que el descanso remunerado se traslade para los días miércoles, jueves y viernes de la semana de receso estudiantil. La ley 51 de 1983, o ley Emiliani, determina los días festivos y establece las fechas en las que ese día se traslada al lunes siguiente. El Senado busca regular la publicidad estatal a fin de que ésta tenga solo fines pedagógicos y no políticos. La iniciativa busca regular la publicidad estatal de tal forma que se garantice el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos. Para que haya más austeridad, que no haya derroche en este tema de publicidad estatal, que sea bien direccionado para lo que realmente la comunidad lo necesita. El proyecto de ley propone que en la publicidad estatal se privilegie el interés general informando a los colombianos sobre el acceso de bienes y servicios del Estado, que se restrinja la autopromoción y manejo de imágenes de personas naturales y que haya un control del gasto público en materia de publicidad oficial y su contratación. A su turno, el senador Mauricio Aguilar señaló cuáles deben ser los fines de la publicidad estatal. Deberían ser más bien culturales, de prevención y de riesgos, de promocionar toda esa riqueza natural que tiene nuestro país y que no tenga ese tinte y esa afinidad política. El proyecto de ley será debatido en la plenaria del Senado en los próximos días. La Comisión Séptima, en debate de control político, pidió mayores garantías para los trabajadores en las minas de Colombia y así evitar tragedias como la ocurrida en Caldas. Para el senador Alberto Castilla, citante al debate, los jefes de las minas no tienen condiciones de seguridad para los mineros. Hay cantidad de trabajadoras y trabajadores con una situación de invalidez, con una situación de retiro y quedaron en la miseria. Lo que queremos demostrar es que este modelo minero energético tiene que pararse. Los senadores también denunciaron que las empresas mineras a cielo abierto están contaminando el aire de las poblaciones aledañas a la mina. Se han desviado ríos, se proponen desviar otros, se ha disminuido la posibilidad de la soberanía alimentaria, se han afectado también las aguas. Para los senadores, la muerte de un minero es una tragedia, pues la minería es la base del sustento de los hogares en esas regiones del país. ¿Qué le aporta usted a la cultura ciudadana? La gente dice, esto fue lo que le preguntamos a los ciudadanos. El Banco Interamericano de Desarrollo reconoció hace 20 años a Bogotá como la capital latinoamericana con mejor cultura ciudadana. Sin embargo, hoy la realidad es muy diferente. Precisamente le preguntamos a los habitantes cuál es ese aporte que ellos hacen para mejorar en este tema. Si no creemos que pertenecemos a un lugar o que ese lugar nos pertenece, no pasa nada con la cultura ciudadana. Yo aporto, por ejemplo, no botando basuras en la calle, respetando el turno en las filas, esperando los sistemas de transporte en donde debe esperarse que van a parar y respetando con el trato a la gente. Uno tiene que pedir el favor, dar las gracias y tratar al otro como no quiere que lo traten. Saber caminar por la derecha, el saber arrojar el papel en el sitio adecuado, el recoger las necesidades de nuestros animales. Más tolerantes porque vemos a otras personas que agreden y nosotros también queremos hacer lo mismo. Como no gritar, como si voy manejando el carro no tampoco exagerar pitando. Una de las soluciones es que los habitantes cumplan con las normas y cooperen para solucionar los problemas. Por supuesto, hay que retomar el enfoque de cultura ciudadana. En un debate de control político, el senador Armando Benedetti se refirió sobre las tierras de las comunidades afro que no han sido devueltas a sus dueños. Desde el Congreso, los senadores le piden al Estado optimizar y generar más recursos para no revictimizar a las comunidades negras en un escenario del posconflicto. Lo que falta es lo que ha faltado en los últimos 200 años, que es que no estamos pendientes de los afros, que en ningún momento somos capaces de pensar en ellos y lo hemos invisibilizado. Seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo desde el Gobierno Nacional en materia de reconocimiento de derechos de justicia y desarrollo de los afrocolombianos. El senador advirtió que hay grandes extensiones de tierras de las comunidades negras recuperadas a los violentos y estas aún no les han sido devueltas. Hay 139 casos donde ya se pudiera devolver las tierras o dar la titulación de forma colectiva y no lo hacen. Desde la comisión también se hizo un llamado para que estas comunidades se organicen y tomen la iniciativa de generar más líderes en el Congreso de la República y tener de esta forma más representación dentro del aparato estatal. El senador Marco Abirama, fiel representante de las comunidades indígenas, nos reveló las tácticas para mantenerse vital. No me parece correcto que irrespeten aquí a los senadores cuando van a hacer un debate de control político. Así es su vehemencia y así fue el llamado de atención que le hizo al gobierno tras la ausencia de ministros a debates. La intención era demostrar que el sector campesino, que el sector indígena, que la gente que vive en las cordilleras está totalmente abandonada. Y es desde esas cordilleras donde proviene el senador Abirama, de la etnia Coconuco, en el municipio de Puracé, en el oriente del Cauca. Cuando yo estoy allá, estoy con el asadón, me levanto a las 5 de la mañana, voy a traer las vacas. Se considera un trabajador del campo que buscó desde muy joven acercar el Estado a su comunidad. Estamos perdiendo muchos años y perdiendo el tiempo haciendo discursos desde un micrófono, diciendo, denunciando al gobierno, denunciando la corrupción. Sabe que es un pasajero en el legislativo y afirma que su futuro es en el mundo agropecuario. Yo no me voy a quedar acá. Yo me devuelvo a hacer lo que empecé a hacer desde muy niño. A sus casi 70 años de vida, dice que goza de buena salud gracias a las largas caminatas que cuando joven le hacía dar su padre y a la forma de alimentación. Yo me pegaba a las caminadas del Plateado hasta López de Micay por el camino de los arrieros. Y ese camino para llegar allá son tres días. Como indígena, respeta la vida, las comunidades y la tierra. La tierra no se negocia. La tierra es de la comunidad. Los colombianos son agradecidos con los indígenas. Los vecinos que tenemos son campesinos, son afros y son gente agradecida. Marco Abirama dice no deberle nada a nadie. Es orgulloso de su identidad cultural y lo hace feliz que hoy sus hijos, todos profesionales, continúen llevando su legado coconuco. Según el artículo 7 de la ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. El Senado de la República rindió un sentido homenaje durante la plenaria del Senado, otorgando una condecoración a los familiares de los militares que sufrieron el atentado por parte de las FARC en el departamento del Cauca. Me da alegría del reconocimiento que le hacen, también por mis hijos, porque ellos se sientan más orgullosos todavía del papá. En la Comisión Séptima del Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que prohíbe las cirugías estéticas a menores de edad y establece sanciones a quienes violen esta prohibición. Programada por la Comisión Sexta, se realizó una audiencia pública en el Senado con el fin de escuchar los aportes y opiniones por parte de los representantes de los gremios de transportadores al proyecto de ley que busca establecer el régimen sancionatorio de transporte. Lo estamos apoyando, consideramos que es vital para leer todas las fuerzas y la herramienta de la superintendencia, pero hay que mejorarlo sustancialmente. Como reconocimiento a la labor desempeñada a favor de la protección y seguridad de los colombianos, el presidente del Senado, José David Name, condecoró con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con placa de oro a diferentes miembros de las fuerzas militares. Queríamos hacerle este homenaje hoy a la cúpula militar para que ellos le transmitan a todos los soldados, a todos los miembros de las fuerzas militares que el país los respalda. Ahora vamos a los trinos en NS Noticias. A la pregunta qué penas deberían pagar abusadores de niños, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Opinión 99. Pena de muerte si los cogen infragante y cadena perpetua sin derecho a rebajas si no. Arroba Morfeo 2011. Pena de muerte. No da para más. Arroba Estelita Linda. Cadena perpetua para los abusadores de niños. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué aportes le hace usted a la cultura ciudadana? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Luis Guión Alpiso Evelis. Como senador del maíz, rechazo el desinterés del gobierno en discutir la implementación del decreto Ley de Víctimas en los Pueblos Indígenas. Arroba Juan Manuel Galán. Nuestra ley 1752 de 2015 garantiza que personas en situación de discapacidad no sigan siendo discriminadas impunemente. Arroba Musa Besay Lefa. Lo importante no es lo que se tiene, sino lo que se da. A mi gente cordobesa les entrego mi corazón y mi trabajo. Darle comida a los que no la tienen es la labor de un grupo de personas que cada ocho días regalan una taza de chocolate y pan. Los acompañamos en esta jornada. Chocopan, gente construyendo país. Chocopan por una sonrisa es su lema y su misión llevar chocolate y pan a quienes no tienen que comer. Todos los miércoles en el centro de Bogotá en el barrio La Favorita, un grupo de personas y voluntarios se preparan para ir a las calles. Nos reunimos más o menos desde las seis y media hasta las ocho, que más o menos es una hora y media la preparación del chocolate. Y venimos trabajando de la mano para poder dar mil doscientos, mil quinientos chocolates con pan o con todo lo que trae cada ocho días. Una labor a la que día a día se suman voluntarios como este grupo de motociclistas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar hoy acá ayudando, uniendo fuerzas con gente que cada ocho días está entregando algo de las bendiciones que tiene a otras personas. Y con esta oración arranca el recorrido por las calles de Bogotá, donde multitudes de personas hacen fila para recibir su vaso de chocolate con pan, que muchas veces termina convirtiéndose para algunos en la única comida del día. Porque hay unos que no pueden trabajar y otros que sí, entonces con un solo chocolate y un pan, pues ni a desayunar, vamos a ir así. Hay muchos niños que no tienen con qué tomarse un vaso de chocolate, algo caliente, y ellos hacen una labor excelente. Chocopan es un espacio que une corazones a través de un mensaje. Queremos paz, nada de violencia, que viva Colombia. Esta es la gente que construye país. Así es, y ustedes también pueden participar o enviarnos esas notas positivas a través de nuestras diferentes redes sociales. ¿Dónde nosotros estamos? En Facebook, nos encuentran como Noticiero Senado, también estamos en Twitter como arroba noticiero senado, por supuesto, ustedes nos pueden seguir en nuestra página web www.senado.gov.co y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Senado, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba josedaviddame. Y bien, con eso llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!